...pararse Partieron Polander por los palos en la delantera lo sigue Doña Pili por el centro está a corta distancia Doña Pili al primer lugar le ventaja en el segundo Polander en el tercero Golden Rider cuarto por fuera Manso Amigo del quinto Nubes Blancas el sexto Pirastampa, séptimo Torremi Fasolací en el penúltimo Gordita Picarona, último Misterios al girar la curva por los palos Polander en el primer lugar el segundo para Doña Pili tercero por fuera Manso Amigo cuarto lugar Nubes Blancas al entrar a tierra derecha en el quinto Gordita Picarona por los palos en el sexto lugar Golden Rider, séptimo Torremi Fasolací en el penúltimo Finestampa, último Misterios pasa a los 300, sigue Polander en la delantera segundo por fuera Manso Amigo avanza por el lado interior Gordita Picarona, último 100 metros Polander sigue en el primer lugar segundo Manso Amigo el tercero Gordita Picarona el cuarto Doña Pili mantiene Polander fácil la delantera Gordita Picarona en el segundo lugar y gana Polander segunda Gordita Picarona el tercero Manso Amigo cuarto Nubes Blancas en el quinto Doña Pili el sexto Golden Rider séptimo Misterios penúltimo Torremi Fasolací en el último Fina Stampa fue la quinta competencia triunfa